El programa es presentado por Ex-Offices, su solución ejecutiva inteligente. Ex-Offices, su solución ejecutiva inteligente. ¿Qué va a pasar con Donald Trump ahora que ya es presidente, que ya fue nominado, que ya fue, digamos, santiguado, ¿verdad? Ya está listo. Bueno, ya tenemos un presidente de los Estados Unidos con todos los de la ley, con todas las de la ley. De modo que, bueno, vienen muchos retos para su gobierno. Y sobre esos retos nacionales e internacionales, sobre todo para América Latina, para el Medio Oriente, tenemos a un amigo muy especial, muy querido de la casa, un especialista en el tema internacional, de hecho es analista internacional, escribe en varios medios de comunicación, Sammy Eppel. Gracias. Sammy, bienvenido a nuestro programa. Gracias, María Teresa. Siempre un placer. Sammy, lo hemos tenido, amigos. Ustedes se deben recordar, sobre todo, para los temas del análisis del Medio Oriente, terrorismo y tal. Pero en realidad él es un analista internacional que toca varios temas. Él es venezolano, lleva mucho tiempo viviendo aquí en los Estados Unidos, o va y viene, mejor dicho. Un año, tengo un año aquí. Un año, pero vienes y vas. Sí. O venías y ibas. Exacto. O también venías y ibas. Y bueno, ya hemos estado hablando mucho durante, porque nos conocemos como amigos, hemos estado hablando sobre, bueno, sobre Trump. ¿Será el mismo Trump que hemos visto hasta ahora? Ese Trump confrontacional, ese Trump agresivo, el que va a ser realmente el presidente. Bueno, la gran pregunta que todo el mundo se hace, pero ahora sí ya estamos en el terreno. ¿Qué dices tú de entrada? Mira, yo veo en esto, en vez de ver en esto, como ve mucha gente, una tragedia, un problema, yo veo una oportunidad. Una oportunidad de hacer un cambio a nivel internacional, de traer cierto nivel, digamos, de realidad y dejar de un lado las partes ideológicas e ir a la parte pragmática. Yo creo que Trump es un hombre pragmático, él no es un hombre ideológico. Hay gente que dice que eso es malo, que no sea ideológico. Yo creo que es bueno, porque hay que despojarse muchas veces para poder ser un buen líder. Hay que despojarse a veces de ideas ideológicas, a veces religiosas, a veces de ciertas ideas hasta políticas de extrema, y decir, no, yo lo que tengo que hacer es manejar el país de una manera correcta, luchar por el progreso, luchar por el bienestar de mis ciudadanos. O sea, lo que el presidente debe hacer. Ahora bien, en el ámbito internacional se le van a presentar muchos retos. Claro. Como es lógico, Estados Unidos se ha convertido, por razones básicamente naturales, en el líder del mundo. Y entonces el presidente de los Estados Unidos es casi considerado como el presidente del mundo. Lo que él dice es inmediatamente tomado por todos los medios de comunicación y todos los líderes del mundo escuchan. Por eso es que a veces su sistema de comunicación, por ejemplo, vía Twitter, que le gusta a él, ningún presidente lo había hecho hasta ahora, digamos en los Estados Unidos por lo menos, tratar de manejar situaciones a través de las redes sociales. Es por demás interesante, porque los millones de millones de seguidores que tiene, simplemente él se comunica en cualquier momento directamente con una cantidad de gente en el mundo entero. Bueno, Sammy, es interesante como política nueva, y es interesante para su popularidad, que por cierto empieza con una popularidad muy baja. Muy baja. Eso es una de las cosas que tiene que ver. Y con un equipo, además, que durante los hearings, durante las comparecencias que hicieron en el Congreso de los Estados Unidos, pues presentaron algunas posiciones distintas a las que dijo Trump en su campaña. Entonces ahora hay también que ver eso. O sea, hay demasiada incertidumbre, y manejarse por Twitter, si puede bien ser, digamos, muy interesante y muy atractivo, sobre todo para la gente joven, también es un peligro. Y hay que tener que... Porque la política tradicional, no por casualidad es política tradicional. En la política hay niveles, y tú lo sabes muy bien, hay niveles diplomáticos que son necesarios utilizar, y eso confunde, ya traído, ya antes de empezar, trajo ya conflictos con China, por ejemplo, trajo con otros países, con México, precisamente por utilizar esas herramientas informales, que dan popularidad, pero que son peligrosas para las relaciones internacionales. Sí, pero eso lo que te está demostrando es el camino por el cual él quiere transitar. No quiere decir que lo vaya a transitar, pero es por el que él quiere transitar. Por ejemplo, ya que mencionaste China, que es un país muy importante, la segunda economía del mundo hoy en día, y China está proyectando poder en el mar de China y sus alrededores a través de islas que está conformando como portaaviones fijos en esos mares para controlar las vías marítimas y obviamente la economía de la zona, etc. ¿Qué hace Trump? Trump habla con la presidenta de Taiwán. Así es. Ahora, uno dice, bueno, pero qué tontería, si China es China y Taiwán es una isla de 40 millones, y etc., etc. Dice, no, esa es una posición negociadora. O sea, yo veo a Trump como lo que él es, que él ha sido siempre un negociador. Y un negociador tiene una posición de entrada y una posición de hecho, que es lo que él quiere lograr. No sabemos lo que él quiere lograr con China, pero él le dice a China, la amenaza básicamente, y le dice, mira, yo voy a hablar con Taiwán. O sea, China dice, oh, caramba, tú no puedes hacer eso, porque nosotros, China es una sola. Y entonces, él crea como un mini conflicto, pero de ahí a que ese conflicto sea un conflicto de grandes marítimas, yo no creo que vaya a ser. Bueno, pero puede ser. Ese es el problema. Mira, claro. Tú no crees y yo no creo. Sí, pero es que los chinos... Pero uno nunca sabe. Pero es que los chinos no son irracionales. Ok, pero esto se ve como una actitud infantil. O sea, ¿por qué no utilizan los canales diplomáticos tradicionales ante un enemigo? Porque China es un, digamos, un adversario hoy en día, pero históricamente fue un enemigo. Pero a la misma vez, China ha sido un aliado en materia comercial. Entonces, tú tienes que manejarte, digamos, por las dos vías. Hay países que corresponde utilizar esa forma que él hace. Porque, bueno, son enemigos abiertos, son dictadores, lo que tú quieras. Pero esa ambivalencia y esa forma de ser, igual que con México. México, tú no puedes decir que es un enemigo de los Estados Unidos. O sea, ¿por qué lo tratas así? ¿Por qué lo abochornas frente al público? ¿Por qué lo humillas siendo tú un país vecino que es democrático y que tiene también inversiones aquí? No sé si me explico. Es una... Y hay que preocuparse por México. Porque vamos a estar claros, México tiene elecciones en los próximos 12 meses. Y es muy posible que nuevamente López Obrador, que va a ser candidato, ha subido muchísimo en las encuestas, a lo mejor por el efecto Trump. Y nos podemos conseguir a corto plazo con un México socialista. Sí. Entonces, también, o sea, todas estas cosas, causa y efecto. Vamos a profundizar en eso, porque vamos a nuestra primera pausa. Amigos, pero ya venimos con Sammy Epos, estamos hablando sobre los retos internacionales, sobre todo, también tocaremos algo de los nacionales con respecto a la nueva presidencia de Donald Trump. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!